¡Miravilla! ¿Todos listos? Master Butler, Naoki, Kelly y Chloe ¡Dale! Vamos empezando una nueva aventura Vamos descubriendo el mundo Un nuevo sueño hecho realidad ¡Miravilla es felicidad! ¡Miravilla! Esperando el verano ¡Miravilla! Somos todos hermanos ¡Miravilla! Feliz sin pensar ¡Miravilla! En el medio del mar ¡Miravilla! Ritmo caliente ¡Miravilla! Hace bailar la gente ¡Miravilla! Un crucero de amigos ¡Miravilla! Segundo los latidos ¡Miravilla! Here everything is like a familia You can swim in the biggest water park Or you can walk in a real promenade You will have for sure a lot of fun Dreams and new friends under the sun Maybe you will love to drive iPhone car Dancing at the disco like an Hollywood star ¡Miravilla! Esperando el verano ¡Miravilla! Somos todos hermanos ¡Miravilla! ¡Miravilla! Feliz sin pensar ¡Miravilla! En el medio del mar ¡Miravilla! ¡Miravilla! Ritmo caliente ¡Miravilla! Hace bailar la gente ¡Miravilla! Un crucero de amigos ¡Miravilla! ¡Miravilla! Siguiendo los latidos ¡Miravilla! 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 Esperando el verano ¡Miravilla! Somos todos hermanos ¡Miravilla! ¡Miravilla! Feliz sin pensar ¡Miravilla! En el medio del mar ¡Miravilla! ¡Miravilla! Ritmo caliente ¡Miravilla! Hace bailar la gente ¡Miravilla! ¡Miravilla! Un crucero de amigos ¡Miravilla! Siguiendo los latidos ¡Miravilla! 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 ¡Miravilla!